Fue un evento muy padre, me divertí mucho, aprendí muchas cosas, audio, iluminación, multicámaras, trabajo en equipo, una muy buena experiencia de aprendizaje. Para mí no fue solo como una práctica más de las que tenemos de tarea en SAE, fue y es realmente una experiencia de trabajo real, las que se hacen afuera en el mundo real. Nuestra colaboración con los chavos de audio fue muy interesante porque nosotros aprendimos todo lo que hacen, entonces pues creo que todos pudimos aprender de todos. El proyecto de verano fue una muy buena experiencia y me va a servir mucho para cuando salga de aquí. Hola que tal, yo soy Salvador Ladaga, yo soy Vincent Vega y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 143 de Extended V, y este podcast donde hablamos de tecnología, gadgets, videojuegos, cultura digital y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología. Mi nombre, como ya se los dije y no se los voy a repetir, mi cuenta de Twitter está en arroba salvadorlab. Ahí me pueden seguir en iVincent-vega. Y recuerden que tenemos una cuenta oficial en Twitter para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, preguntarnos nuestra opinión sobre gadgets recientemente introducidos al mercado, soporte técnico, en fin, platicar con nosotros, la cuenta oficial del programa es arroba Extended V. Y si prefieren hacerlo por correo, también nos pueden contactar en podcast arroba ladaga.com, igual todo el equipo de colaboradores de ladaga.com, ahí los puede ayudar en lo que se les ocurra prácticamente. Bueno, este... También, bueno, si quieren ayudarnos a producir este programa, lo pueden hacer cada semana, abrimos un moderator donde ustedes pueden proponer y votar ambas cosas, las notas de las que quieren que hablemos en este programa, que de hecho, pues, este programa prácticamente no hay más que dos grandes temas. Así es, y pues yo creo que se debe mucho porque, pues, obviamente, la gente que ve nuestro programa y que habitualmente vota y sugiere notas en el moderator, fue así como que, güey, o sea, pues, ¿de qué más van a hablar esta semana, no? Es obligado. Es obligado. Entonces, pues, bueno, la nota... Quiere ser nuestro nuevo cucho. La nota obligada de esta... La nota obligada de esta semana... No sé si se movió, güey. Ah, no se movió. ¿No? Bueno, que nada, no hay una foto. La nota obligada de esta semana, amigo, vamos a estar hablando, obviamente, de la presentación del nuevo... ¡El Wii U! ...del nuevo iPhone. Este, no, yo creo que del Wii U ni siquiera, güey. Es una... ¿Es una...? ¿Cómo que es igual? La misma cosa. A el que había presentado en el día 3, sí. Sí, no cambió, nada más se quedaban dos colores diferentes. No. Bueno... Blanco y negro. Ya habían anunciado que iba a ser blanco y negro. O sea, lo único que fue como que la novedad es que el que es color negro es... Pero el que habían anunciado nada más... Bueno, el que habían mostrado en el D3 era solo el blanco. No, y... Bueno, sí, o sea, solamente habían llevado físicamente la versión blanca, pero habían mostrado fotos del negro. Y... La sorpresa del día de hoy es que presentan el modelo de color negro y tiene acabado de piano. Y aparte es la versión deluxe que viene con más accesorios, más memoria. O sea... Pero... Pero... Tú lo trajiste al tema, güey. No me veas a mí. Yo francamente pienso que el Wii U tiene mercado. O sea, no dudo que Nintendo va a vender cientos de miles de consolas. Aparte lo sacan a una fecha estratégica, 18 de noviembre, justo antes de Thanksgiving y el Black Friday. Y toda la temporada navideña. Entonces, realmente lo que esperan es atascar el mercado estadounidense de consolas y recuperar algo. Que igual, no sé qué tanto éxito vayan a tener, güey. O sea, creo que es un momento también difícil para Nintendo. Históricamente les funcionó muy bien con el primer Wii. Adelantarse a la salida de la siguiente generación de consolas. En fin, tendremos que ver si sí jala. No sé, güey, yo tengo mis grandes reservadas. O sea, insisto, tiene mercado, van a vender un chingo. Pero yo siento que hay gente que se va a esperar a los anuncios del E3 del próximo año. Pero lo más probable es que se anuncien. O sea, sea, bueno, vamos a presentar el nuevo Xbox, el nuevo PlayStation. Disponibles hasta 2014. O sea, si los presentan 2013, disponibles hasta 2014. Pero estás de acuerdo que no sería para alcanzar al Wii U, sino para rebasarlo. Y en todo caso el Wii U no está llegando para adelantarse a la siguiente generación de consolas. Realmente está siendo como que una especie de upgrade o alcance al PlayStation 3 y al Xbox 360. Que ahorita están súper, súper, súper apalancados, güey. O sea, no es algo así de... Ay, llegó esta consola que es de características similares. Va a tumbar el liderazgo de estas dos consolas. Lo dudo. Y además tiene... Es que a lo mejor en ventas ya no va a haber un repunte en ventas de... Y además tiene... De estas consolas, porque ya se espera la siguiente generación. Y tiene la sombra del Wii U, bueno, del Wii a secas, que también siento que va a pesar bastante. Hay muchos hogares donde la Navidad pasada o en el transcurso de este año se han comprado las consolas Wii porque han estado paqueteándolas con lo que sea. Han estado bajándolas de precio, dándolas en descuento. Entonces... Con 3 mil pesos te compras un Wii U y un DS en combo. Por eso te digo, o sea, realmente estamos hablando de que en los últimos 8 meses, en el último año, Nintendo se ha obligado a sí mismo a estar bajando el precio del Wii normal. Está inundando el mercado de la gente que no había tenido el poder adquisitivo para comprar una consola. Y lo que hizo Nintendo fue bajar el precio de una consola para que fuera accesible para todo mundo. Y siento que eso también va a ser un freno para que la gente piense en hacer el upgrade a la nueva consola de Nintendo. Los precios están por los 300 y 350 dólares. Entonces no están tan bajos para los estándares de Nintendo, que acostumbra a consolas de 199 dólares. Bueno, es que insisto, no podía dar la consola en el mismo precio que el Wii actual. O sea, no podía dar el Wii U en 199 dólares. Hubiera sido una estrategia muy agresiva de precio, pero la hubiera posicionado como la consola barata. Que de hecho, creo que aún con el gap de precio, sigue considerada como la consola barata. Pero en fin, esas no son las notas del día de hoy, amigo. El día de hoy, este día jueves 13 de septiembre, que estamos grabando este episodio número 143 de Extended V. Acaso hay algo más importante. Este, presentaron el día de hoy el Wii U en Nueva York, en un evento pomposo por parte de Nintendo, pero pues no causó la relevancia que pudiéramos haber esperado. Me llamó la atención, güey. Yo estuve viendo la página principal de Diverge y cómo se van posicionando las noticias de acuerdo a la relevancia que está teniendo cada una. La presentación del Wii U jamás estuvo en primer lugar, güey. O sea, tenías así noticias como, Motorola presenta tres modelos nuevos de celulares. En primer lugar, antes que la consola nueva de Nintendo, ¿no? Inclusive, pues bueno, lo que es el fenómeno de esta semana y de lo que vamos a estar hablando, es que además de esto de la consola de Nintendo, que está teniendo, seguía en primer lugar, este, seguía en primer lugar el iPhone, el iPhone 5, ¿no? Entonces, pues el Wii U jamás le pudo ganar. Este, tenemos ya, bueno, voy a recalcar aquí con algo que tenemos en el chat, güey. Nos están escribiendo en el chat que ya dejemos de hablar del Wii U, ni siquiera merece tanto tiempo en este episodio. Entonces, bueno, dicho por el público, pasemos a las notas que nos atañen el día de hoy. ¿Cuál era el gadget más esperado entonces de este final de año? Pues yo creo que el iPhone 5. Sí, el iPhone de aquí, tío. Sí, o sea, criticado, sobrevalorado. ¿Por qué sobrevalorado? Güey, recibió más atención de la que merece. No lo creo. Yo creo que sí, o sea, tú de verdad piensas que es de... A ver, quiero dejar algo claro desde ahorita. Me lo voy a comprar, ¿ok? Leí tu phone. No es el mejor teléfono de... Es más, me encantó el titular de Mike Elgan, periodista que tú y yo respetamos, amante de la tecnología, excelente periodista de recursos de Apple, güey. El encabezado de Mike Elgan el día de hoy. This is not the best iPhone yet. O sea, este no ha sido el mejor iPhone que ha presentado Apple. No ha sido su mejor Keynote. No ha sido su mejor nada, güey. Y sin embargo, la gente, que era lo que platicábamos en el programa pasado con el buen Rafa Reed, la cuestión está en que hay un fenómeno de mainstream que lo que está haciendo es que todo el mundo, los que no son realmente core fans de Apple, los que ya forman parte del mercado masivo de Apple, estén aplaudiendo cosas que no son las que estamos esperando de la compañía de la manzana. Y siento que, güey, cabrón, te lo juro, el día que fue el Keynote, me estoy adelantando un poco a la nota, pero el día que fue el Keynote, estábamos platicando de esto en el trabajo, y les empecé a hablar del fenómeno mainstream. Le decía, bueno, esto es tan mainstream que si ahorita nos vamos a comer a... ahorita vámonos a comer a un restaurante o vamos a comernos a algún lugar, y tienen las noticias y están las noticias de la tarde con Lolita Ayala, Lolita Ayala va a hablar del iPhone 5, güey. Entonces se empezaron a cagar de la risa, ¿cómo crees que no sé qué, güey? Dio la hora de la comida, me vine a comer aquí en la casa, y en el noticiero de la tarde, güey, ¡ah! Ahora les voy a hablar del iPhone 5, del aparato que todos conocemos. Personalmente, personalmente es... No, no, Lolita Ayala, por favor, me rompes las bolas. O sea, güey, ¿cómo Lolita Ayala? ¿Cómo Lolita Ayala? ¿Cómo Lolita Ayala? Hablando del iPhone 5 como si fuera una experta de Apple. Espérame, y en la noche... ¿Tip tiene un iPhone y eso ya le da de negría? Y en la noche, o sea, si quieres irnos a un nivel todavía más... Hasta voy a tener que inventar una palabra, güey. Inframundano, ¿ok? López Dóriga habló del iPhone, güey. Entonces, es a lo que voy, cabrón. O sea, contesto y regreso a tu pregunta original, güey. ¿Realmente recibió más atención de la que merecía? Sí, güey, un chingo. O sea, ¿no es el mejor teléfono de Apple? ¿No ha sido su mejor presentación? No ha sido el mejor breakthrough. Y se lo están festejando y... ¿Por qué no va a ser el mejor teléfono de Apple? ¿Es mejor compras un 4S en este momento? No, 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 no. No estoy hablando de eso, güey. Estoy hablando del día de la presentación. O sea, no es el breakthrough más grande que se ha hecho. El breakthrough, o sea, obviamente, jamás se va a alcanzar, jamás se va a alcanzar, están cagados de la risa en el chat porque dije Lolita Yala. Este, pero bueno, se los juro, ¿eh? Voy a utilizar el internet meme True Story. Pero, broso en el programa en la mañana, así de, ¡chamacos! Vamos con nuestro corresponsal que está en el Yerbabuena Center en el evento de Apple. ¿Cómo estás, broso? Yo estoy aquí al lado de los güeyes de Apple porque estamos aquí en el Yerbabuena Center. Adentro, cabrón, y yo así de... Era un güey disfrazador, el Capitán Guarni. Y yo así de, no, claro. ¿Ya no hiciste? Claro, este cabrón merece más estar ahí que yo. En la tarde, ese día en la tarde, veníamos en el auto escuchando, creo que era Ibero 90. ¿O era el otro día? No sé. Pero veníamos escuchando Ibero. El otro día es hoy. No. No, no, no. Hoy es 13. Por eso, entonces, me refiero al otro día, ayer. El otro día que no fue, güey. El otro día que no fue, el otro día, ayer. Era una estación, era Radio Ibero y, güey, estaban hablando con el corresponsal. Un pinche papanatas, cabrón, o sea, no lo puedo llamar de otra manera. Pero el güey era el experto de Apple, cabrón, y estaba en el Yerbabuena Center y estuvo ahí y todo. Además, güey, también ya no es como que este pinche halo de, ah, solamente los periodistas cabrones y solamente la gente chingona está en el... No, no, o sea, te lo juro. Es más, te puedo asegurar, bueno, no, no me te puedo asegurar, pero estoy muy, muy, muy temeroso de que Ventaneando mandó un corresponsal, güey, al Yerbabuena Center. No, güey, fue parte de un chapoy en persona. A cubrir el... Bueno, te lo juro que aunque haya estado ahí, no se me haría digno. O sea, verdaderamente, güey, creo que, vaya, en resumen, creo que no es el mejor evento de Apple, no ha sido el mejor Apple Event, sin embargo ha sido el más visto. No es el mejor teléfono... No es el mejor breakthrough en teléfonos que ha presentado... Obviamente, ok, si lo ves desde el punto de vista característica, si lo ves desde el punto de vista hardware, si lo ves desde el punto de vista procesador, ese tipo de cosas. O sea, digo, ya si nos vamos a poner a hablar técnicos, güey, el Wi-Fi es una mentada de madre, güey, o sea, creo que uno de los breakthroughs tecnológicos más cabrones del iPhone 5 es la antena de Wi-Fi que trae. Pero... Y, espérame, y cosa rara, como mandaron a un chingo de periodistas expertos, nadie está hablando de eso, güey. Nadie está hablando de eso, güey. O sea, ningún otro puto teléfono inteligente sobre la faz de la Tierra tiene esa antena de Wi-Fi y nadie está hablando de eso, güey. Pero, obviamente, como ya es un... Como es un evento masivo, es un evento mainstream y que recibe atención mainstream, ¿cuáles son los encabezados que lees ahorita en todos lados? El iPhone. La pantalla está más estirada. No alcanzaron el tamaño de pantalla del Galaxy S3. Este... En fin, no sé, güey. Yo realmente estoy algo en contra de lo que pasó. Yo creo que ya estamos hablando mucho del iPhone 5, güey. Hay que seguirnos y después hablamos de lo que fueron las otras... La otra gran noticia de la semana y lo que se votó en el Moderator. Entonces, ¿por qué no nos aventamos la narración del Keynote? Que al final, pues bueno, este... Pues, pues, insisto, fue uno de los Keynotes más seguidos, yo creo, por la gente, ¿no? Bueno, algunos líderes de opinión aquí en México ya estaban hasta la madre y hubo muchos tweets de tratar de controlar a la masa, güey, a la masa crítica que estuvo siguiendo el evento. Yo también por ahí tuiteé algo y, pues bueno, llevo ahí mis personal analytics de los links que pongo. Y nunca había tenido un tweet tan cliqueado. Y era broma. O sea, le tuiteé, este... Ah, ok, para todos los que quieren ver el evento de Apple en vivo, y hasta le puse HD, así como lo ponen en la tele. Este, si quienes lo quieran ver en vivo y en HD, aquí está la... aquí está la liga. Y cuando le dabas click a esa liga, te mandaba un trollface. Bueno, es el tweet en la historia de mi presencia en Twitter con todos mis seguidores que ha tenido más clicks, güey. Te lo juro, güey. Y te estoy hablando de un margen bastante amplio, cabrón. Y hubo... hubo... bueno, güey... ¿Recibiste mentadas? Hubo quien me... No, recibí preguntas así de... ¿Y esa carita qué es? ¿Y esa carita arrugada qué significa? ¡Ah, ya! ¿Dónde está el video? Entonces, creo que es parte de... 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 una cultura que... Si a mí en lo personal me lo preguntas, güey, me tiene muy sacado de onda. O sea... Digo, no es por sacarlo al tema ni nada, güey, pero... Creo que tú has vivido conmigo. Bueno, tú me conoces hace un chingo de tiempo, güey. Y tú viviste conmigo esa etapa donde... O sea, yo tenía que estar convenciendo a todo mundo de que se comprara una Mac, güey. O sea, y todo mundo era así como que... ¿Y por qué traes esa mamada? Eso es incompatible con todo. Eso no sé qué. Eso no sé qué tanto. Y ahorita ya es así como... No sé, güey. Entonces, lo que te dije ese día creo que lo voy a terminar haciendo. Así de... El iPhone es tan mainstream... O, bueno, Apple es tan mainstream que mi siguiente laptop la voy a hacer yo mismo. Con 10... con 10 motherboards de Arduino. Así me voy a poner yo con mi cautín, güey. A unir motherboards de Arduino para hacer mi propia... Mi propia laptop, güey. Porque ya Apple es demasiado mainstream. Este... Pero a ver, ¿por qué no empiezas con la narración del evento, amigo? Este... Por aquí en el chat nos dicen que... Fíjate, hay opiniones interesantes diciendo que el iPod Touch opacó el lanzamiento del iPhone 5. El Nano parece la copia china de Lumina. Totalmente de acuerdo, güey. Esa fue muy buena. Hay mucha gente que... Hay mucha gente que no le gusta el nuevo iPhone... iPhone Nano. Perdón, iPhone Nano. iPhone Nano. Y tienen... Yo creo que tienen toda la razón, güey. De hecho, a mí algo que no... No le vi... ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no lo pueden usar de reloj? No le vi necesidad, güey. Tú y yo somos fans de la consola PS Vita, güey. Nos gusta jugar con nuestro PS Vita. ¿Por qué se va el ancho de banda, cabrón? Este... ¿Lo descargaste? Lo descargué, güey. A ver, güey. ¿Por qué... ¿Por qué Apple tiene que llegar a ese recurso tan bajo? De... ¿Cómo diferenció este pinche iPhone? Digo, este iPhone otra vez. ¿Cómo diferenció este iPhone en su interfase? Para que ya no le haga ruido un producto sumamente exitoso. Que fue el iPod Nano de cuadrito que todo mundo utilizaba en sus relojes, ¿no? Este... ¿Cómo lo diferenció? Ya sé. Iconos redondos. Güey. La verdad es que también no se está hablando mucho de eso en medios. Hay una serie de amigos que conozco que son diseñadores gráficos. Gente que verdaderamente tiene un sentido artístico rico. Que me han dicho, güey, la neta. El PS Vita está muy chingón. Pero si hay algo que le puedes criticar al Vita, es que es una de las interfaces más mierdas que existe en la historia de los gadgets. Con esos íconos redondos, ¿no? Y ahora Apple, sin necesidad alguna, güey, cambia los íconos por primera vez en la historia de cuadrados a redondos. Con este estilo de esfera de ícono de PS Vita. Que, pues... ¿Para qué, güey? La gente no está contenta con el iPod Nano. Además, mucha gente le gustaba traerlo de reloj, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me parecía una práctica correcta. Pero creo que también es parte del pinche fenómeno mainstream, güey. Así de... Ah, es que sé mucho de... Sé mucho de las computadoras. Sé mucho de... Sé mucho de la tecnología. Soy el geek de mi familia porque veo Big Bang Theory. Y utilizo... Voy a hackear desde mi iPod. Y utilizo un iPod como reloj porque soy bien pinche geek, porque está de moda. Ah, güey. Es que ese tipo de cosas que, perdón, me, 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 me... Ah, no sé, güey. Este... ¿Hacen que te dé ardor de cola? Me enerva, sí. Que es algo clínicamente probado. Este, raro, escucha, ¿no? Ya, ya. Me remonté a... Me remonté al 2002, güey. Totalmente. Perdón. Bueno, ya, Choc. El vino. A ver, el Choc viene a dar la... El Choc viene a dar la reseña del... Del... Del Apple Events. Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué creen? Se vino el nuevo iPhone 5. Ese era el Choc. Este... Amigo. Perdido en la historia. Solamente... Esta es una referencia clara solamente para aquellas personas que nos siguen desde el 2002, 2003. Me encanta, güey. Cuando llegan así de... En YouTube nos pasa muy seguido. Pinches pendejos. Son una copia de... Escriba aquí el nombre del podcast que quiera. Decide, güey, pero nosotros hacemos esto desde el 2001, 2002, cabrón. O sea, no mames. En fin. Este... Sí, y todo el tiempo lo hemos hecho así de mal. Este, amigo, ¿cuál es...? Y eso que no hay vino. ¿Cuál es...? No, de hecho yo creo que me estoy quedando seco de la garganta, por eso estoy diciendo en fuerza de pausas, güey. Pero, amigo, empieza, por favor, con el... la reseña del evento. La reseña. Bueno, pues... Comenzamos con un Tim Cook. No voy a estar de troll, eh. No voy a estar de troll. Con un Tim Cook que sale... Pinche Tim Cook, güey. ¿Sabes qué? Ya habiendo lo completo... No sé si te queda este... Este feeling... De Tim Cook queriendo, este... Imitar totalmente el estilo Jobs. Sobre todo al hablar, al remarcar ciertas frases y jugar con las manos. Así como de... Sus asesores lo pusieron a ver videos y le dijeron, haz exactamente lo mismo. Fíjate que no. No creo que esté tratando de copiar a Jobs. Siento que sí le están dando como que su estilo. Pero su estilo me parece muy teto, güey. O sea, su estilo ahorita... Sí, totalmente. No me quedó de sabor, güey. Es evidente que tiene ya muy estudiado, muy ensayado y muy aconsejado dónde son las partes que tienen que resaltar y alargar las palabras. O sea, te lo juro que hubo un momento en que dije Puta, en una de estas me voy a subir al escenario virtualmente y le voy a poner una marrisa. Si vuelve a alargar un... Beautiful. Amazing. Amazing. Pero no lo está... No está imitando a Steve Jobs porque el estilo que está siguiendo Tim Cook es de retrasado mental, güey. O sea, Steve Jobs decía... O sea, Steve Jobs lo hacía como con carisma y con ánima. Así, this product is amazing. Te transmite emoción, Tim Cook te transmite hueva. No, ni siquiera hueva, güey. O sea, te transmite... Yo siento coraje, güey, porque está tan mal actuado que siento que ya es así como que puta, güey. O sea, pinche Tim Cook te topo en el metro, güey. No sé, güey. O sea, sí es así como... Con el metro. Está demasiado actuado su... Beautiful. Amazing. Y fue así como que, güey... Ah, no sé. Había una nueva tienda en Barcelona. Ya tienen... España, ¿qué, güey? Y no estoy de troll, güey. Este, Barcelona. Con la crisis europea pueden comprar más. Vas a empezar de mamón, güey. No, es que, güey, eso es lo que me rompen las bolas. O sea, yo de verdad necesito tener... Obviamente no me la hacía así de... Sí, mañana se la enviamos, señor Salvador, ¿no? Pero necesito tener datos de la gente de Apple México, cabrón. A ver, ¿de veras México somos tan pinches insignificantes para Apple, cabrón? Que, bueno, esto es algo que vamos a hablar después, pero... Nos mandaron hasta casa de la chingada con el lanzamiento de la iPhone. No nos mandó Apple, güey. Seamos honestos. No nos mandó Apple. ¿El Cell? Nos mandó la calidad de carriers que tenemos en el país. Ay, güey, pero bueno. Si no nos mandó Apple, güey, entonces, ¿por qué no hay un puto Apple Store en todo México, güey? Ahí sí... Y, espérame, y abres el Apple Store en Barcelona con una inversión de millones de dólares en el país que tiene la crisis laboral más grande de toda la Unión Europea, cabrón. Entonces, ahí es donde digo, bueno, entonces, así de... Entonces, es por morenos, ¿verdad? Es porque no tenemos narices de payaso. Apple, Apple es por morenos, ¿verdad? Güey, o sea, ¿qué otra razón? Consumimos menos que... Las narices de payaso, güey. No. Consumimos menos que... De hecho, en números duros, el mercado mexicano es muy bueno para Apple. ¿Entonces? En la parte de aplicaciones, en la parte de películas, le estoy oyendo muy bien a Apple. La venta de equipos le va muy bien a Apple. No se ve porque lo prefieren hacer a través de sus distribuidores, o sea, ¿no? Aquí en México, fíjate que... Ese punto, yo lo tengo como muy casado en la mente, con un arreglo comercial, con Slim. Uno con Slim y la otra también, como empresa gringa con administración y finanzas inteligentes, poner un negocio en México de una empresa transnacional es una patada en las bolas de impuestos. Entonces, me suena lógico que Apple tenga una estrategia de, ¿sabes qué? Mejor vendo a través de estos güeyes, que estos güeyes paguen los impuestos y yo les doy los productos, ¿no? Ah, entonces, Apple no va a poder decir que no tiene presencia comercial directa en México. Y yo creo que Apple va a ser así, puta, güey, prefiero no tener presencia comercial a pagar esos impuestos, ¿no? Me parece teorías lógicas, la de Slim, la de los impuestos. Pero al final digo, bueno, pero creo que México consume un chingo, güey. ¿No? Bueno, probablemente un Starbucks. Un Starbucks, güey, o sea, hoy en día es así como regla oficial. Cualquier mamer de gimnasio tiene que traer un reloj de iPod. Sí. O sea, eso es genético, güey. Che. Sí, el máster, máster, ¿qué rutina te pongo, máster? Y así con el pinche... Máster chingatungona. Me decías, güey. Entonces, sube Tim Cook. Me encanta tu actitud, no troll, troll. Pinche Tim Cook, hermano. Ok, ya, güey. Entonces, empieza con Numeralia, la tienda de Barcelona. La tienda de Barcelona. Güey, hubo un tuit de Diverge que me pareció increíble que pusieron, o sea, termina el video de Barcelona y es decir, es un hecho. Apple, Apple acaba de patentar el video emotivo. O sea, dicen, güey, realmente no tenía nada de emotivo el video de Barcelona, o sea, no tenía nada de especial. Sin embargo, lo veías así de, ay, qué chingó, güey. Ojalá viviéramos en Barcelona todos, o sea... Pues, rescataron un edificio, le invertían un chingo de millones, es en una tienda muy grande para los estándares de Apple. Pero fuera de eso, pues... ¿Cuánto dijo que se aventaron? ¿Tres años planeando la tienda o dos años y medio? Dos años. Güey, yo... Yo les diría, bueno, pues vénganse a México y pongan un Apple Store en el Sumaya, cabrón. Digo, si el acuerdo es con Slim, pues pónganlo ahí en el Sumaya. Bueno, pues ya después de eso habló sobre el crecimiento de Apple, sobre todo en el mercado de las notebooks. Que ese dato es interesante, porque por primera vez en la historia, Apple es el vendedor de notebooks número uno a nivel Estados Unidos. Así es. Porque tiene, ¿qué? El 27% del market share. Ajá, o sea, en la historia de Apple jamás había sido el vendedor número uno de equipos portátiles laptops. A mí me parece muy evidente la razón, güey. La MacBook Air, la... La MacBook Air... Bueno, no, güey, yo la verdad no creo que hayan vendido tantas de Retina Display. Creo que es un producto de nicho. Pero justamente la MacBook Pro de 13 pulgadas y las MacBook Air se convirtieron en un producto masivo, güey. O sea, el precio es accesible hasta cierto punto. Caro si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero masificó la compra de notebooks en Estados Unidos, ¿no? Después, bueno, miren la parte de Mounta Lion. Ah, no, perdón, me estoy asentando. Los números de equipos vendidos de iOS, el número de iPads vendidas en el último cuarto que cerró del año, de abril a junio. No, de hecho, no te lo estás saltando, güey. El orden correcto es... Terminando de hablar de las laptops, habló justamente que, bueno, y todas estas laptops generaron que la actualización a nuestro último sistema operativo fuera de 7 millones de unidades. O sea, hoy en... El más vendido en la historia. O el más vendido en la historia. O sea, hoy en día, 7 millones de computadoras. Apple ya tienen la última versión del sistema operativo. O sea, cosa que no... O sea, güey, jamás se ha visto con una computadora PC, güey. O sea, no existe. Normalmente compras una PC y tu vida útil sea 3, 4 años, va a terminar con el su operativo que traía. Exacto. O sea, le dejas el sistema operativo que venía de fábrica y ya. Y aquí te habla mucho de lo que es la... Ya no creo que sea lealtad, güey, por ser un mercado masificado. Sino más bien pienso que se está hablando de la facilidad, la practicidad y el modelo de negocio. Que hace que 7 millones de personas hayan actualizado su sistema operativo a Mountain Lion. Y después, ahí sí, amigo, hablan de un pequeño, pequeño número de iPads que vendieron en un periodo de, maldita sea la cosa, 4 meses, güey. No, 3, güey. O sea, del lanzamiento del nuevo iPad, abril, mayo, junio. Tres pinches meses. A ver, chicas que están aquí en la producción. ¿Cuánto le echan? O sea, ¿lanzan el iPad 3? Abril, mayo, junio. ¿Cuántas iPads habrán vendido? Echen un número. Un número. ¿En miles? ¿En millones? ¿Millones? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Cinco? Tres, tres, cinco, tres millones. Ni entre las dos. 17 millones de iPad 3 vendidas en tres meses. ¿En dónde es la quina? ¿En el mundo? En el mundo ya global. O sea, güey, no mames. O sea, ¿existe otra tablet? De hecho, habló sobre eso. Habló que el año pasado tenían el 62% del mercado de las tablets. Y que, bueno, han estado la competencia, han sacado muchos productos nuevos. Se ha invadido el mercado de tablets con diferentes sistemas operativos. Y, sin embargo, Apple, en lugar de perder mercado, ganó mercado. Pasó al 68%. Ahí está pinche Android de todo. Siempre la numeralia de, no, es que Android ya dominó el mercado y que ya rebasó al iOS. Y el siguiente dato que da Tim Cook es un dato que, de verdad, además se aventó un chiste magistral, güey. Yo creo que... Es único buen chiste. Yo, francamente, creo que hay unos cinco ingenieros detrás de este chiste. Porque después muestra una gráfica. Después de hablar del market share de las iPads, habla de que, bueno, pero el dato importante es de que cuando ustedes miden todo el tráfico en Internet que generan las tablets, o sea, hagan la proporción matemática, el 60% de las tablets a nivel mundial son iPads, ¿ok? El no... 68. 68. El 91% del tráfico en Internet de tablets es de iPads. No, no matcha. Entonces, lo que dice Tim Cook es... Entonces, se queda Tim Cook así serio y dice, entonces, ¿qué demonios están haciendo los usuarios con sus otras tablets? Y ahí todo el mundo se empezó a atacar de la risa porque dice Tim Cook... Las dejan en la paradora. A la mejor las usan en el pizapapel o las dejan en la repisa. No, y ahí todo el mundo se atacó de la risa porque el dato está muy revelador, güey. O sea, Apple tiene el 70% de las tablets que existen. Y ahí compran, dice. Exacto. ¿Para qué compran las otras tablets? O sea, si no... Deben tenerle USB. Porque tienen USB. Sí. O a lo mejor las compran porque... Es que esta sí es compatible con mi BlackBerry. No, pero bueno. Este, pues, datos interesantes sobre el iPad y todo. Hablaba después... 84 millones de unidades vendidas del iPad en su historia. Así es. De los tres modelos es un número bastante grande de unidades. Güey, estamos hablando de que este es el keynote. Es el primer keynote que se da después del aviso de que por primera vez en la historia, Apple es la empresa más valiosa en el mundo. ¿Ok? O sea, hoy en día no hay otra compañía a nivel mundial que sea más valiosa que Apple. Y se demostró con esos números, güey. O sea, estás hablando... Digo, más adelante vamos a hablar de los audífonos. Yo sé que quieren que igual y hablemos un poco de los audífonos. Pero... Estamos hablando de números ya muy impresionantes, ¿no? Hemos vendido 84 millones de iPads. Vendimos 17 millones en tres meses. 7 millones de usuarios han actualizado un sistema operativo. En fin, güey, la numeralia es brutal, güey. Se hablaba también, por ejemplo, de que el 94% de las empresas, o sea, todas, güey, el 94% de las empresas que forman parte del Fortune 500, de estas 500 empresas... ¿Estas más poderosas de Estados Unidos? Bueno, nada más, nada más el... No, del mundo, güey. Son mundiales. Son mundiales. Nada más, güey. El 94% de las empresas del Fortune 500 están desarrollando apps propias para sus empleados. O clientes. O clientes. O sea, nada más, güey. Te habla mucho del poder de la compañía como tal, ¿no? ¿700, 700 mil aplicaciones? Puse un ejemplo, Tim Cook, que a mí me gustó mucho. Habló de la fabricante de motocicletas Ducati. Ducati. Y, pues, bueno, hablaba justamente de que la compañía Ducati estaba... Bueno, desarrolló una aplicación para que todos los vendedores de la marca a nivel mundial vendieran a través de la aplicación. Quiere decir que la próxima vez que ustedes vayan a comprar una Ducati, forzosamente el vendedor tiene que armar el set-up de la motocicleta que ustedes van a pedir a través de la aplicación de Ducati Internacional para hacer el pedido internacional de su motocicleta. Entonces, te vas a comprar un Galaxy, güey. No, de eso no estaba hablando antes. No, estabas hablando de... Ah, bueno, estabas hablando de que yo en lo personal creo que... Estábamos hablando del dedito. Ah, de lo del dedito. Efectivamente, güey. De hecho, es un... Es más, tan estoy en contra de lo que dicen en el chat de... Ay, güey, ¿le dijeron qué decir a Jonathan Iff? No. Al contrario. Creo que Jonathan Iff hace como que su berrinche en el video. Así de... Este... Y entonces, me encantan sus manitas de Velociraptor todo el tiempo así, este... Hice una pinche genialidad y soy un chingón. Y sí, güey. O sea, Jonathan Iff, sí, perdón. Me quito el sombrero, güey. Pero hizo su berrinche y aplicó la de... Y aplicó la de... Y por más que hicimos la pantalla más grande para ustedes, porque... Aparte, me encanta su filosofía de... Todo mi trabajo para ser un mejor iPhone es porque me di cuenta que es el dispositivo tecnológico que más pasa tiempo en sus manos. Que más pasa tiempo con ustedes. Y tiene razón, güey. Yo digo que sí. Entonces, al final, termina Jonathan Iff con una parte muy conceptual. Donde corre, Cucho, corre. Este... Corre por tu vida. Corre por tu vida, Cucho. Este... Tiene una parte muy conceptual donde termina Jonathan Iff diciendo, bueno, cabrón, pues este... Logramos tener una pantalla más grande. El mercado de nuestros clientes tiene una pantalla más grande. El mercado de nuestros clientes tiene una pantalla más grande. Pero por mis huevos, se sigue manteniendo lo del dedo. El mismo ancho. O sea, pensé mucho en tu argumento del otro día. O sea, lo único que tienes que hacer es... Creo que esto sería ilegal en muchos países, ¿verdad? Sí, y no lo hagas. Es levantar la mano. Es levantar más la mano para alcanzarlo con todo. O sea, si te fijas, lo que tengo que hacer es dejarlo casi en las yemas de mis dedos para poder estirarlo. Lo cual es inhumano, güey. No, lo cual, güey, pone aquí el teléfono en una posición muy inestable, güey. O sea, pierdes ese grip de poderlo tener bien sujetado, güey, con todos los dedos y navegarlo. Creo en el argumento de Jonathan Yves. Creo en lo que estás diciendo. Pero sí también se me hace una posición muy purista, güey. Así de... Es una mamada. Así de... Esta champaña está tibia. ¿Por qué nos tratan como animales? O sea, güey, neta... Sí, se me hace así como que extraño. Pero bueno. Entonces, bueno, Phil Schiller habla sobre... La pantalla. Ajá. Cuatro pulgadas. Retina Display. La resolución de ancho sigue siendo 640. De alto ahora es 1326. Si no mal recuerdo. Que realmente lo que le agregan es una línea más de iconos. Entonces ahora son el de verde cuatro, cinco. Sin contar los que están fijos en la parte de abajo. Lo cual me lleva a un meme que me encontré. De cómo sería el iPhone X. ¡Diez filas de iconos! Así es. Este, güey... No, en presión no viste el iPhone 101. Que lo ponen al lado de la torre mayor. Cagadísimo, güey. Pero a lo que voy es... Se ve un poco forzado, güey. ¿Qué se ve forzado? El estiramiento de la pantalla. O sea, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que hacer una pantalla más grande porque el mercado la quiere. Pero siento que sí se ve un poco forzado el de la... La solución de mantener el mismo ancho. Exacto. La manera en como logramos darle a nuestro mercado una pantalla más grande es manteniendo el mismo ancho. Y sí se ve como que este pinche iPhone así alargado, güey. O sea... Vaya, no lo estoy criticando. O sea, es un buen producto. No estoy diciendo que no sea un buen producto. Simplemente no es el breakthrough que nos hubiéramos esperado de una generación llamada 4S a otra generación llamada iPhone 5. Ahora, te voy a decir algo que a mí me encantó, güey. Que es lo que se me hace la verdadera joya de la corona del hardware como tal. El proceso de fabricación. Sí. Es una mentada de madre, cabrón. O sea, lo que nos estaba diciendo ahorita de la arquitectura del cuerpo. Pero me encanta cómo pudieron hacer que desaparecieran los biseles de cristal. Y la manera en como... O sea, me digo que sus pinches manitas de velociraptas. Y entonces nos dimos... Bueno, aparte tiene una voz inglesa, sí, es inglesa. Inglés. British. British. Harry Potter es un puto. Bueno, o sea... British, güey. O sea, British, ¿no? Y empieza el güey así. Y entonces nos dimos cuenta que la manera... Que teníamos que eliminar los biseles para que tú sintieras que todo el frente... O sea, que todo el elemento del frente es un solo elemento y es la pantalla. ¿Ok? Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo podríamos hacer? Y siempre las putas manitas, ¿no? Y descubrimos la manera de hacerlo. Con diamantes. Y entonces... Bitch, ¿verdad? O sea... A mí lo que me encanta, güey, es el video que muestran, güey. Donde digo, a ver, ¿quién en su puta vida se va a tragar que así lo hacen? O sea, ese video, güey, es la cosa más falsa de este mundo. Es el de competencia, vean, así lo estoy haciendo. Así no lo hacen. Estoy de acuerdo que no es esa escenografía, que sí es una escenografía. O sea, pero... Incluso la máquina. Pero los procesos de produ... Güey, no puedes... No, a ver, pero no puedes lograr ese acabado si no es como él bien lo dice, con una cabecilla de diamantes, güey. Esa parte estoy de acuerdo, güey. Y no agarro nada, eh. Pero como lo hacen en el video, no es, güey. Es el típico video de haber competencia, mira. Por eso te estoy diciendo, güey. O sea, es una escenografía montada de un procedimiento donde obviamente están inmiscuidos muchos chinos suicidas de Foxconn, güey. Trabajando ahí 18 horas diarias. Pero, ¿de qué es el proceso de producción? Es el proceso de producción. Además, una cosa que se me hizo impresionante, güey, es Jonathan Yves muestra el robot. Que hace la selección matemática. Ah, esa parte está muy chula. No, manes, güey. Esa parte sí es así de, ok. Esta madre es una joya. O sea, el iPhone acaba de cobrar... O sea, con ese robot que inventaron para esa madre... Sí, sí, sí. Es un equipo de precisión, o sea... Deja de eso, güey. Acabas de mandar el dispositivo conocido como iPhone a un nivel donde estaban hasta ahora cosas como un Rolex. Como una pluma Mont Blanc. Como un diamante Tiffany. O sea, acabas de elevar el iPhone a un estatus de joya, güey. Porque realmente es lo que tienes. Para aquellos que no vieron el keynote, Jonathan Yves aventó el pequeño dato. De que gracias a este robot que está... Se ve impresionante. O sea, termina la cabeza de diamante. De hacer los biseles invisibles. Se junta el elemento... Los dos elementos de los cuales nos hablabas. Y después el robot tiene que seleccionar los cristales que tiene micras de diferencia. Tiene un algoritmo matemático donde selecciona cuál es el cristal. El mejor cristal para cada body. ¡Cabrón! ¡Todos son iguales! O sea, te dicen... O sea, tiene un factor de 0.0007 micras de diferencia entre cada corte de cristal. Bueno, el robot selecciona el mejor cristal para Cucho. ¡Corre! Bueno, para todos los que eran fans de Cucho, no tienen idea de lo que está pasando en este momento. Está... Está pagando todas las que nos hizo Cucho. Este... Está siendo acosado por un bebé. Güey, el iPhone 5 es una joya. O sea, yo debo de sentir el mismo placer de utilizar... El iPhone 5... Híjole, y creo que aquí voy a entrar en una pinche polémica con todo el masivo de nuevos Apple fans. Pero creo que la experiencia de uso de un iPhone 5 ahora va a ser el mismo tipo de experiencia que, por ejemplo, escribir con una pluma Montblanc. Que, por ejemplo, consultarla ahora en tu reloj Rolex o en tu Omega. Que... Vaya, es una joya, güey. Que una mujer tener un anillo de diamantes de Tiffany. O sea, acabas de elevar el estatus de un dispositivo, de un gadget. Lo acabas de elevar a una joya, güey. Porque es verdaderamente una obra de arte en la hechura, güey. Como ingeniero que conoce bien el interior de estas cosas, te puedo decir que hay dos cosas que me llaman mucho la atención del nuevo diseño. Este, realmente cuando tú lo tocas, no estás tocado directamente la pantalla. El que hace la conversión de tu tacto es el digitalizador que se encuentra en el cristal, que es independiente de la pantalla. Entonces tú puedes tener la pantalla y el digitalizador por separado. Entonces hay un espacio considerable entre ambas piezas. Bueno, considerable... Bueno, considerable para el nuevo ancho del teléfono. Porque una de las cosas que mencionó Phil Schieber es que se le hicieron de ese sistema. Ahora, la capa intermedia que está entre la pantalla y el digitalizador ya no existe. Integraron el digitalizador a la pantalla y con eso pudieron hacerla más delgada. Y se convirtió en la pantalla más moderna o innovadora dentro de la industria de los smartphones. Porque nadie tiene un modelo de pantalla o ha invertido en desarrollar una pantalla como esta. Quiero aclarar que no estoy trolleando a Apple. O sea, estoy tratando de asumir una posición crítica, güey. Pero tengo que admitirlo y fue con lo que empecé el programa, güey. Digo, empecé el programa diciendo al final me voy a comprar el nuevo iPhone 5. Pero sí estoy tratando de tener una posición bastante crítica al respecto. Ahora, no puedo dejar de un lado el hecho de que es un excelente producto. ¿Es un buen producto? Sí, es un buen producto. ¿Es el mayor breakthrough que ha tenido Apple con teléfonos? No, no es el mayor breakthrough que ha tenido Apple. ¿Tiene cosas innovadoras? Sí, bastantes. ¿Es el mejor teléfono inteligente que hay allá afuera? No sé. ¿Ningún fabricante? Invierte tanto en el desarrollo de sus productos como Apple. O sea, ningún fabricante se ha preocupado, aparte de copiar el iPhone, en hacer una pantalla mejor que la del iPhone. Estoy de acuerdo, güey. O en combinar. El siguiente aspecto importante para mí es cómo desarrollaron un chip donde se integraron toda la parte de las comunicaciones que anteriormente estaban en dos chips. Entonces, güey, que nadie tiene un chip así. Nadie. Aparte de que lo integraron todo, lo hicieron 20% más pequeño. Entonces, se me hacen esas cosas que dices, wow, a nivel ingeniería, a nivel circuitos, dices, híjole, es increíble que hayan hecho eso. Tiene unos avances en ingeniería verdaderamente cañones y aparte esos pequeños detalles, güey, que siempre nos hacen, este, querer un suéter. Es una chompa. Es una chompa traída del Perú. ¿Es una qué? Chompa. Una sudadera. De gira. Gira de lana peruana. Sí. Gis, no les hagas caso, es tu gap, ¿ok? Capitalismo, por favor, nada de peruano, nada. Se la trajeron de Perú, es su chompa. Es una gap. Es una gap de gorrito. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos, güey? Del desarrollo de diseño industrial que al final es desarrollar tecnología de Apple con las cosas evidentes, ¿no? Una de las cosas importantes que vamos a hablar a continuación es que cambió el conector. Un conector que está desde el 2003. Que desde que están los iPods. Existe un conector que no existe, en el cual no tiene ningún estándar internacional, es simplemente el conector de Apple y se acabó. 30 pines y diseñado por Apple. El estándar de Apple. Así es. Nadie más lo usa. Y ahora Apple saca un nuevo conector para el iPhone 5 y para los nuevos iPods, donde de repente resulta que nos dice Phil Schiller, bueno, entonces ustedes pueden agarrar el nuevo conector del iPhone 5 y lo pueden conectar así. Pero si le dan la vuelta también lo pueden conectar así. Y ahí es donde dice, es el primer conector de celular que no tiene una orientación. Madres, güey. O sea, ¿por qué a ninguna otra compañía de celulares se les había ocurrido, güey? ¿Por qué a ninguna otra compañía de celulares lo había fabricado? Y todavía escucho al idiota este del corresponsal, este que estábamos hablando hace rato, así de, es que estuvo malísimo porque cambiaron el conector, pero pues no tuvieron un conector estándar. Ahorita el estándar es USB 3. Puta, güey, con ganas de agarrarlo a madrazos, güey. De hecho, el estándar europeo es micro USB. Pero me... Y entonces lo que va a hacer Apple es que está obligado a venderlo nada más. Nada más. O sea, todas las tiendas europeas, de hecho ya está, cuesta 19 euros o 16 libras. Ya está en el catálogo de productos de toda la Unión Europea en las Apple Store. Y lo único que hace es convertir a este nuevo conector de light, ¿qué? ¿Lighten? Lightning. 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 A micro USB. Que también está bien cabrón, güey. Y este pinche conector, porque estamos hablando, estamos hablando del agujero por el cual van a cargar su teléfono. Y se llama Lightning. Entonces ahora tenemos Thunderbolt y tenemos Lightning. ¿Cuál sigue, güey? ¿Rainy? No tengo idea, pero bueno. También eso les ayudó a ahorrar espacio porque pasó de, híjole, crisis de batería. Pasó a ser 20% del tamaño que tenía el conector de 30 pines. Oye, güey, una cuestión aquí que sí quiero aclarar antes de que dejemos de hablar de la pantalla, que ya habíamos dejado de hablar de la pantalla. Ya callaste el boom, me quedan 9 minutos de tiro. Ahorita déjame que se te consumen esos 9 minutos. Este, güey, algo que la gente también no ha estado hablando. Si ustedes son fanáticos del video, o sea, si les gusta tomar video en HD y todo, sí, ok, tiene muchas nuevas propiedades de la cámara, la cámara para allá, la cámara para acá, lo que quieras. Pero algo que tenemos que reconocerle al nuevo tamaño tan ridiculizado y tan troleado de la pantalla, es que es el primer teléfono smartphone que dice, pueden correr videos en widescreen, ¿no? Y todos así de, no, espérate, pero todos los teléfonos smartphone con pantallas chingonas pueden correr videos en widescreen. Y dice Phil Schiller, en 16.9, putos, o sea, vaya, una pantalla solamente con las dimensiones, como ellos tienen la distribución de masas de la pantalla, es la única manera física posible en que podrías correr un video de 16.9 a pantalla completa. Entonces, ese también es un gran logro de la pantalla, güey. Sí. A ver, güey, platicanos de hardware, ¿qué otra cosa además de los chips y todo esto? Bueno, de hardware, pues la parte de las comunicaciones, que ahora soporta LTE, la red, entonces puede llegar por tu proveedor, por tu carrier, hasta 100 megabits, la parte que ya habías comentado del nuevo Wi-Fi, que es de 5 GHz, o sea, una potencia increíble para un Wi-Fi de un celular. Después viene el procesador, se rompe esta costumbre Apple que los nuevos procesadores se estrenaban en el iPad, ahora se estrenó el A6 en el iPhone, doble de poder, bueno, doble de procesamiento con respecto al A5 y mejora gráfica. Y una de las cosas que más les agradezco es que esta vez no lo presumieron con Infinity Blade 3, o sea, no hubo un Infinity Blade 3, fue la gente de IA y de Electronic Arts, y su juego de carros se veía bastante impresionante, ¿no? Era un Need for Speed, ¿no? No era un Need for Speed, era algo como adictos a los autos, no me acuerdo bien el nombre del juego, pero lo presentan con unos porches y la verdad se ve muy, muy bien, o sea, no le piden nada a una consola. Después está la parte de la batería, que es, según esto, 225 horas en stand-by, híjole, si se me hace un poquito difícil de creer, 40 horas en música, 10 horas en video, ¿cuántas horas hablas? 8 horas en conversación 3G, y 8 horas en navegación 3G, y navegando por Wi-Fi 10 horas, ¿qué es un chingo? es un chingo. Después de hardware, pues la cámara, que realmente es una mejora a la EyeSign, que se había presentado de 5 lentes para el 4S, que ahí es donde a lo mejor tú vas a decir que tienes cosas que te llaman mucho la atención. Hay una cuestión, le están echando muchas ganas a la cámara, porque saben que están empezando a competir ya con segmentos de mercado que están tratando de decidir si se compran una nueva Fujicom, si se compran una Canon. Yo hablé justo unos días antes con un cliente que estaba esperando que saliera el iPhone 5 para decidir si se compraba una Nikon o un iPhone 5. Así es, cabrón. Que se me hizo ridículo. Pues no, de hecho, ahí te van. Algunos datos de fotografía. O sea, el sensor que tienen en la nueva cámara EyeSign para el iPhone 5 es un sensor muchísimo más sensible a la luminosidad. Además de que es mucho más sensible, tiene una apertura mayor, que es algo increíble, güey. Están alcanzando variables de apertura que son similares a la apertura que puedes tener en una cámara reflex, güey. Entonces, realmente lo único que está separando hoy en día a la camarita chiquita... La velocidad del obturador también está increíble. La velocidad del obturador está cabroncísima. Lo único que está... Por ejemplo, ese es un verdadero madrazo al Galaxy S3. Porque el Galaxy S3, ahorita tú lo ves anunciado en la tele que aquí en México, en cualquier canal, lo están pasando en comercial. Uno de los factores que está promocionando mucho Samsung sobre el Galaxy S3 es esta función de poder sacar fotografías así de... ¿Para nada más? No, no, no. No, no. Para nada, güey. No, no. No para nada más. Sino, por ejemplo, en el comercial que está en la tele sale con una boda. Saca 24 fotos en menos de un minuto y quédate con la mejor. Eso es velocidad del obturador, güey. Entonces, a lo que va Apple ahorita es decir Ah, sí, güey. Pues aquí saca una foto cada segundo, güey. Así de sencillo. Saca una foto de 8 megapíxeles. No, no son 8, son 9. Son 8. Son 8, pero a ver, sacarías 30 fotos. ¿En un minuto? 2.4. En fin. La verdad es que se están acercando mucho a las características propias de una cámara reflex y están haciendo que la única diferencia entre una cámara reflex y un iPhone 5 son más fotos, güey. Sí, son como 60 fotos por minuto, una por segundo. Son 2.4 por segundo, ¿no? Ah, tienes razón. Son 120 fotos en un minuto. Bueno, este... Pues bueno, la realidad es que la única diferencia tangible que estamos teniendo entre una cámara de un iPhone 5 y una cámara de una... una cámara reflex, perdón, una DSRL. Este algoritmo que presentaron que limpia las fotos... Está muy cabrón. Cuando el nivel de luz es bajo, este, eliminando ciertos píxeles... Don't manches, es increíble. Fíjate que yo tuiteé algo que mucha gente les dio retweet y se los agradezco mucho. Puse por ahí que me encanta la posición que asumen empleados de empresas como Sony, Canon, Nokia, Samsung, en el día del keynote de Apple, ¿no? Asumen posiciones así de... Ay, ¿a poco es lo de Apple hoy? No estaba enterado. Ay, no, manes, güey. O sea, güey, te lo puedo apostar que la gente de Canon y de Nikon estaban así, güey. La foto de la abejita, güey, no tuvo madre. Te puedo apostar que la gente de Canon y de Nikon estaban así como que... Fucking shit, man. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder competir con...? Fíjate, la gente de Canon diciendo... ¿Qué vamos a hacer para competir con un celular, güey? Sacar una cámara touch. Pues la T4i es touch, pero no tiene estas funciones, güey. No tiene estos algoritmos matemáticos, no tiene esta capacidad de software, güey. Y ahí, perdón, Apple es el rey. Sí, y la conexión, güey. Yo creo que lo que ha hecho que la cámara más popular en Flickr, en... ¿Cómo se llama? En Facebook y todo. Sea el iPhone, pues esa facilidad que te da de que tomas la foto, la tuiteas, la subes. O sea, creo que ahí te realistan mucho otras cámaras, aunque Samsung ya quiere ahí hacer sus intentos. Pero todavía le falta. Después está la función de Panorama. ¿Piensas que para ti es de las cosas más increíbles? 28 megapíxeles. 28 megapíxeles en una foto panorámica. Fue como una especie de patada en los huevos para Fujiko. Este... Y Canon también, güey. Sí. Muy cabrón esa parte. ¿Sabes qué fue lo que me encantó? Que muchos especialistas... Bueno, muchos críticos especializados dijeron que la función de Panorama estaba directamente relacionada con esta nueva tendencia que hay de que en los walls de las redes sociales la mayoría te está dando la oportunidad de subir una foto panorámica. O sea, tanto Google Plus como Facebook, y todavía no lo hace Twitter, pero se supone que para allá va. Tienes esta foto de tu avatar y una foto panorámica atrás, güey. Entonces, que responde a eso. A mí, francamente, se me hace una exageración, güey. Un gasto de tecnología, lo güey. Para que llenes la foto panorámica de tu... Para que llenes nada más la foto panorámica de tu red social, güey. Se me hace extraño, güey. Y exagerado, pero bueno. Panorama es una buena opción. Ahora, no había pasado, no había transcurrido ni siquiera una hora después de que terminó el keynote de Apple cuando anunciaron que... Ah, por cierto, no les dijimos. Panorama también va a estar disponible para el iPhone 4S. Entonces, aquellas personas que estaban considerando comprarse un iPhone 5 nada más por la función de Panorama, pues también lo pueden tener en su iPhone 4S. Y mucha gente, escuché a mucha gente, de la cual respeto su opinión, que decía que Panorama era como que el único killer feature of all. Si no el killer feature, güey, sí fue el único momento wow, güey. De términos de funcionalidad. Porque hay muchos momentos wow. El momento wow de la construcción del cuerpo del iPhone. El momento wow del nuevo conector. Pero el momento wow de funcionalidad definitivamente fue este, ¿no? Tú me dices cuando necesitas batería, güey. Ay, ya se me ha olvidado, güey. Un minuto ya. Ok. Este, pues nada, güey. Eso era en la parte de funcionalidad. La cámara trasera. Es una cuestión de experiencia de producto. Y creo que lo que está haciendo el iPhone 5 con su nueva estructura del body es tener una experiencia de producto de algo que se siente diferente a todo lo demás. Sí, tres micrófonos, hablando todavía un poco de hardware. Estos detalles Apple que buscan mejorar, te enseñan la gráfica de lo que buscan mejorar y todo. Después, bueno, ya hablamos del conector. Se cambia el conector. Va a haber un adaptador porque incluso lo platicamos la vez pasada con este, con Rafa Raid. De, bueno, pues si yo ya tengo mi sistema que tiene su dock para mi teléfono, pues ya me chingué. Pues no. Este, va a haber un... No entro comillas, güey. Un adaptador. ¿Por qué entro comillas? Pues tú de verdad crees que... Güey, te compraste las pinches bocinas boce más cabronas que existen y se ven poca madre y te costaron 10 mil pesos. Y las compraste porque lo que quieres hacer es llegar y hacer esto y ahora tienes que llegar y hacer... Le dejas el otro conectado, güey. No, ni madres, te compras otras de 10 mil pesos. No nos llegas y pones esto. No, güey, ni madres, te compras otras de 10 mil pesos. Eso es lo que está generando Apple, güey. Pero espérame, pero a mí se me hace la cosa más evidente del mundo, güey. A ver, datos especializados de ventas. Se supone que está previsto que vendan 10 millones de iPhones el primer fin de semana, güey. A ver, güey, échale una proporción, piénsale tantito. 10 millones de iPhones 5 el primer fin de semana. Ni lo que vendió Samsung en sus primeros 15 días. Y se espera que vengan 250 millones de iPhones en los dos años que se le calcula de vida antes de que lleguen. This is the iPhone 6, güey. Si tú multiplicas, este es un factor bien chistoso. Si tú multiplicas los 250 millones de iPhones que van a vender por un factor de 1.75 periféricos en promedio que compra cada dueño de iPhone, estás hablando de más de 680 millones de periféricos diferentes, güey. No es un negocio redondo, güey. Es el puto manto sagrado, cabrón. Pues dime si no representa negocio. Y es más, ahí la pregunta sería, ¿para quién representa negocio? Yo te respondo, ¿para quién no representa negocio, güey? Logitech, Incase, Mercedes-Benz, BWA, Jaguar. Para todos representa un negocio increíble, güey. Entonces, pues bueno, cambiaron el conector, van a hacer un chingo de dinero con el conector. Este, y pues tiene un detalle muy bonito para los usuarios que es que lo podemos conectar como se nos pegue nuestra gana. Y ahí se nos acaba el iPhone 6, digo el iPhone 6, el iPhone 5, y pasamos a la presentación de iOS 6. Que la verdad aquí creo que no vale mucho la pena que nos ponemos. Creo que el resumen es, Scott Forestal sale y empieza a hablar de... Scott Foreman sale con su libreta y sigue su guión. Así es. Ese detalle fue así como de, pero nunca había visto que hicieran eso, o sea, siempre era... Lo que pasa es que Steve Jobs se los prohibía, güey. Y ahorita salió Scott Forestal con su pinche Moleskine ahí a seguir su guión. Y además, este, algo que se me hizo bien chistoso es que el resumen de lo que dijo Scott Forestal fue... El iOS 6 es bien chingón, tiene 200 utilidades nuevas y odiamos a Google. Sí. Agarramos a Google y... De hecho, Google ya está tan pateado que ya sacó su propia app para YouTube, porque ya sabe que en iOS 6 ya no viene ninguna aplicación nativa de Google. Que por cierto está muy buena la aplicación que sacó Google de YouTube. De YouTube, sí. Este, pues nos mostró mapas que ya lo habíamos visto. Mostró la integración con Facebook, con Twitter, mostró mejoras en el navegador de Safari, que está chingón mejora en Safari, pero creo que te va a quedar lejos de Chrome. Falta verlo, pero sí, la verdad siento que les falta. Mejoras menores en mail, la verdad sí las consiguió menores, o sea, nada más agregar etiquetas y eso no tiene gran cosa. Está la parte de... Ay, ¿por qué siempre se me olvida esta cosa de...? Passport. ¿Passport? ¿No es Passbook? No, ahí te digo. No me acuerdo. Bueno, este sistema... Passbook, tienes toda la razón, Passbook. Este sistema donde tú puedes, este, tener tu tarjeta de Starbucks con crédito, puedes descargar tu ticket de vuelo para, para aerolíneas, está bien chingón en Estados Unidos, güey. Aquí, amigo, things go from bad to Mexican, cabrón. O sea, aquí en México no va a jalar nada de eso. Pues a lo mejor, güey, en cuatro años lo veamos funcionar, güey. En cuatro años, güey, ya que tu iPhone 5 sea obsoleto. Ya que tengas un iPhone 7. Así es. Y que sea así. No, güey, que vayas y que te lo pongan. Ay, güey, el meme de Futurama cobra tanta relevancia en estas fechas, pero bueno. Este, ¿qué más, amigo? ¿Qué más hubo ahí de...? Eh... Pues todas las aplicaciones nativas de Apple fueron rediseñadas. Fue el nuevo tamaño de pantalla. Hay unas cosas que cambiaron con detalles interesantes. La verdad, no veo por qué media pulgada más de pantalla hizo que mejoraran tanto las apps. Yo creo que más bien es la evolución natural de las apps. No creo que tenga que ver con la pantalla. Presentaron que ya vas a poder hacer este stream de tus fotos a tus amigos. Y que lo compartes ahí en un book donde vas a poder hacer comentarios sobre las fotos, me gusta, no me gusta. Esa parte creo que está curiosa. Hablando de eso, una integración con Facebook bastante nativa, güey. Sí. O sea, se ve que... Sí, sí, sí. De hecho, ya va a ser como... como... como usas Twitter aquí, ya vas a poder usar Facebook desde Notification Center. Se ve que estuvieron trabajando muy de cerca con la gente de Facebook, ¿eh? Sí. 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 La verdad, yo creo que sí ya fue... este... trabajo directo con la gente de Facebook. Igual que se hizo con la gente de Twitter. Y se nota, este... que va... que ya está interesante. Va a estar bien. O sea, no podemos hablar nada sin probarlo, que lo podemos probar a partir del 19 de septiembre. De hecho, ahorita ya está el Golden Master. Ya todos los que tienen su plan de desarrolladores Apple desde ese día, desde el día del Keynote, ya tiene el Golden Master. Ojo, con Siri, hablando español, mexicano. Con Siri, hablando mexicano, lenguaje. Así es. Este... amigo, ¿cómo quedaron los precios? Pues, ¿sabes que los precios son irrelevantes para nosotros, no? Porque son a contrato de dos años con este... con compañías gringas. O sea, realmente se puede decir que vale $399 la versión más cara y $199 la versión de... bueno, esa sería la de 64 GB. Y $199 la versión de 16 GB. El 4S se mantiene. Va a costar $99. Y el 4 va a ser gratis, pero son con planes americanos. Y el 3G se descontilló. Ya, el 3G... ya, ahora sí, finalmente murió. Y de nuevo, para nuestra realidad mexicana, cabrón, este... pues tenemos que esperar un muy buen tiempo para... La fecha de presentación, 21 de septiembre en Estados Unidos y otros nueve países en los que figura Singapur. Que yo cuando lo vi dije, Singapur, what the fuck? Ahí te va. Este... El 21 de septiembre sale a la venta para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Japón, Hong Kong y Singapur. What the fuck? México no figura. Después está una segunda fecha, un segundo rollout, que es el día 28 de septiembre. Donde hay países como España, Italia, Irlanda, Hungría, Finlandia, Lituania, Liechten, Polonia, Suiza, Nueva Zelanda, Luxemburgo. O sea, varios países, pero ya no está México. Y para el resto de los países, bueno, para 100 países más, el lanzamiento va a ser en diciembre. Así hace casi fecha, hablando de 240 carrios más. Después de haber visto el keynote completo, a mí me queda claro que la razón por la que no tenemos iPhone 5 en México o en la segunda ronda, como se había acostumbrado para los otros modos del iPhone, es porque los carrios en México no están listos. O sea, no tenemos una red 4G o una LTE que funcione adecuadamente. Esta parte del cambio del SIM, bueno, derrita el mundo Telcel. O sea, el primer día a conseguir un micro SIM era prácticamente imposible. Tuve que ir tres veces al Telcel para que me lo dieran. Entonces, un año así, bueno, se acaba el mundo para Telcel, para despedirlos. Yo, la verdad, siento que la única razón no es una razón Apple, es una razón de nuestros carros. ¿Sí crees? O sea, ¿tú culparías directamente a Telcel? No a Telcel, porque son tres los principales. No, bueno, güey, pero seamos francos, güey, Telcel tiene el 80% de las comunicaciones celulares. O sea, realmente es Telcel y el otro 20%, güey, o sea... Pues sí, bueno, ya tenemos cuatro marcas, porque Rebion no me fue. Pero, este... Sí, realmente yo creo que ese es el problema. Amigo, se nos acaba rápidamente el programa, nos quedan poco menos de cuatro minutos. Siguientes avisos. La remodelación de iTunes. Me gustó mucho lo que presentaron, si ya lo viste completo, me gusta mucho. ¿Hacia dónde están llevando iTunes? Me gusta, no lo aplaudo, porque es una... Es un upgrade que se necesitaba desde hace tres años, güey. Sí, hace un par de años, güey. O sea, debían un upgrade a iTunes desde hace mucho. Me gusta, no lo aplaudo. Está llegando algo que era obvio. La verdad, tiene cosas muy lindas, creo que va a tener muy bonitos detalles. Este... Va a estar disponible hasta octubre. Este no va a estar junto con la salida del teléfono. Que no entiendo por qué, pero bueno. Sí, yo también lo sé, yo creo que realmente no lo tienen listo aún. Ya, de hecho, ya salió el upgrade que va a estar listo, la versión .7. Que va a ser la que va a correr ya con los nuevos teléfonos y los nuevos iPods. Ya, güey, esos iTunes. Más relevante que eso, los nuevos audífonos. Los nuevos iPods. Se lanzan los nuevos iPods. Bueno, pero ya hablamos de eso al principio, güey. Los nuevos iPods, los nuevos audífonos. Yo creo que ya era algo que nos debían, güey. O sea, de hecho, el discurso de, de, este, era, perdón, ¿quién fue el que anunció los nuevos audífonos? Ahorita te digo. Ta, 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 es este señor que estaba... El que habló de los iPods fue el que lo anunció. Sí, pero estoy buscando su nombre, güey. Ahorita te digo su nombre. Bueno, este señor se aventó un dato que para mí es muy, muy, muy importante. Y es el hablar de que, dicen, a ver, güey. Hicimos un recuento de cuántos productos tenemos allá afuera. Y nos dimos cuenta que hay un producto del cual tenemos más de 600 millones de unidades allá afuera. De hecho, esta, siendo francos, es la segunda versión de los audífonos. La primera que traían los iPods era diferente. Sí, era. Después salió esta versión, entonces es como el tercer release de audífonos que hace Apple. Digamos cuartos y consideramos los que tenían, que te vendían por separado, que eran un estuche y son de los que vienen con gomitas. La inclusión de los nuevos, este, del nuevo diseño de audífonos. Y después lo que tú consideras la mejor parte del kilo. Que Frank, espérame, antes de eso, los, este, realmente los audífonos, creo que ese dato que avientan de, tenemos tres años diseñando los nuevos audífonos, se me hace francamente curarse en salud, güey. O sea, siento que fue así como que, a ver, asumimos la responsabilidad de que hay 600 millones de porquerías allá afuera. Y nos tomamos tres años para, para rediseñarlo. Pues, güey, eso sí como que, ok, me lo debías, ¿no? O sea, como cliente me lo debías. Llevo estos y me los cambian. Y, pues no, te los van a vender. Entonces, pues bueno, este, pues ahí están los earphones. Y, o sea, yo me pregunto, ¿qué Jonathan If no tenía tres fines de semana libres para solucionar este problema desde hace un chingo, güey? A ver, güey, es, no, bueno, en el video de los earphones, de los nuevos audífonos, te demuestran que no se tomó un fin de semana. AirPods, perdón. Te, te demuestran que no se tomó un fin de semana, o sea, realmente sí le echaron mucha, mucha ciencia a los nuevos audífonos de Apple. Este, pero bueno, pues habrá que probarlos. Amigo, antes de pasar a lo más importante del evento de Apple, voy a leer algo que dice aquí en el chat. Dice, este, bueno, les preguntaba que qué opinaban sobre la red 4G y LTE para el iPhone 5 en México. Y dice, por ejemplo, aquí en el chat, Clulily222 nos dice, aquí en México esa característica es irrelevante. Eh, dice, pero está bien para los que pueden aprovecharla. Eh, ¿sabes? Yo creo que sí tiene que ver. Por ejemplo, ves que en Australia hubo muchas demandas. Yo sé que en México no se acostumbra a demandar por este tipo de cosas. Pero en Australia hubo muchas demandas porque, eh, por la, por el 4G de las iPads. Entonces, incluso Apple tuvo que regresar dinero. Yo creo que por eso se están cuidando mucho de liberar ahora el producto hasta que los carriers puedan soportar por lo menos 4G, ya no LTE. Puede ser. Eh, después también tenemos otro comentario en el chat. Dice, se pasaron de largo con la opinión del iTouch. Ese dispositivo que muchos vamos a adquirir, ¿saben cuánto sale en México? El precio se va a mantener al, al Touch actual. Ese es como el estándar Apple. O sea, se va a mantener el precio. ¿De qué está hablando del iTouch, güey? No entendí. Del iPod Touch. Ah, ok, ok, ok. O sea, se va a mantener el precio. La verdad está muy chingón. Creo que, pues, es, 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 sigue siendo el iPhone barato. El iPhone barato sin teléfono. Ajá, el iPhone barato sin conectividad celular, güey. Sí, y la verdad está, está muy chingón. Como producto se me hace un muy buen producto. Me gustó mucho. A lo mejor esta parte del metal con color no tanto. Pero se me hace un muy buen producto que ahora ya, si te fijas, todos son blancos. Sí. Todos son blancos y nada más cambia el color del, de la tapa trasera. Y esta parte de la agarraderita, este... No se me hizo muy Apple eso, güey, güey. Sí, no, no se me hizo así, fue de... O sea, lo de la... ¿De dónde la sacaron? Lo del listón ese de colores se me hizo... Es de, te queremos vender más accesorios. Pero ni siquiera, güey. Se me hizo así como que un movimiento bien, bien LG. No, a mí se me hizo como bien Wii, güey, de tu cordoncito para que no te vaya el control. Bueno, digo, si se trata de mencionar compañías sin mucha dignidad, pues bueno. O sea, se me hizo bien Nintendo. Este, amigo, pues ahí quedó. Y después vino lo más importante de toda la semana, que sale Tim Cook. Agradece a todos los que estuvieron ahí. Y dice, bueno, y pues a continuación nos acompañan, señores y señores, en el escenario de el Yerabuena Center de Foo Fighters. No mames, güey. O sea, perdón, pero se volaron la barda, güey. O sea, realmente fue así como que lo importante de... Yo prefiero a Chris Martin. Lo importante del evento fue, este, pues que estuvieron los Foo Fighters ahí. Me gustó más cuando estuvo Chris Martin ahí de Coldplay. No, no mames, güey. Perdón, pero... O sea, Coldplay es un grupo mainstream que se entiende que va y cierra un evento de Apple, güey. Pero el decir, señores y señores, con ustedes los Foo Fighters es otro pinche nivel, güey. O sea, no tiene nada que ver con Chris Martin, güey. Así te lo digo. No tiene nada que ver con Chris Martin, güey. Y de hecho, güey, o sea, la verdad es que la prensa y los vlogs explotaron con la novedad de... No mames, güey. Están aquí los Foo Fighters, ¿no? Entonces... ¿Una vez se extraña entre un evento de música y un evento de presentación de teléfono? Mr. David Rowell, aquí presente, estuvo ahí en el keynote de... Si te fijas, nos dejaron sin evento de... De música. De música de octubre. Así es. Amigos, nos quedan escasos dos minutos, así que... Que eso abre la puerta al rumor del iPod Mini. Pues, un poco, ¿eh? Un poco. Este, amigo, pues ahí quedó... ¿Qué te ha hecho hablando de rumores? Prácticamente la lista completa se cumplió. Eso nos lo comentan en el chat. O sea, de... ¿Qué fue lo nuevo? No prácticamente nada. Casi toda la lista se cumplió. Que también siento... No es por nada, pero yo ya estoy un poco cansado de escuchar a toda la gente así de... ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues todos teníamos la información aquí, güey. Todos teníamos los pelos de la burra en la mano. O sea, como que la gente se siente... No sé, güey. Se sienten espías internacionales. Porque tenían los leaks y que todos los leaks fueron reales y siento que es parte del fenómeno mainstream. O sea, así como que, ok, ok, todos sabíamos lo que iba a pasar. Ya, tranquilos, no pasa nada, güey. O sea, fue un leak. Se acabó. Fue un leak accidental. Pero fue... Accidental, accidental. Pero fue el primer leak accidental, accidental, accidental mainstream, güey. Entonces, hay gente en el mainstream que no sabe cómo manejarlo. Creo yo. Amigos, se acabó. Se acabó. Ya no decimos nada de GoDaddy. Pues nada, bueno, en fin. Yo quisiera concluir con tu opinión. A la gente que nos ve, ¿le recomiendas que se compre o que no se compre un iPhone 5? Yo sí me lo compraría. No, no, no. Yo me lo voy a comprar. A la gente que nos está viendo, tú te lo vas a comprar. A la gente que nos está viendo, ¿le recomiendas que se lo compre o que no se lo compre? Sí. Es un buen producto. Yo, la verdad, lo vería desde ahí como producto. O sea, no como un símbolo de estatus, no como igualarlo con otras marcas, ni nada. O sea, yo lo vería como... Es un muy buen producto. Híjole, amigo, te voy a contestar con el famosísimo bitch, please, güey. O sea, aquí en México, de veras, de veras, me puedes ver a los ojos y decirme que no es un símbolo de estatus. Neta, güey, bitch, please. Yo nunca lo he visto como un símbolo de estatus. No, 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 no. Yo no me lo compro para ganar estatus, güey. Pero no estoy hablando de ti, güey. Te estoy diciendo que tú les digas a los que nos están viendo si se lo deben de comprar o no. Y les estás diciendo a los que nos están viendo que no es un símbolo de estatus. Para mí, ¿no? Bitch, please, güey. Yo nunca lo he visto como un símbolo de estatus, güey. No, por favor, güey. Yo he visto... ¿En qué país viven, güey? Güey, yo he visto policías en la calle con un iPhone. Güey, ¿en qué país? ¿Y el mundo tiene un iPhone, güey? Pues se lo robaron, güey. Güey, espérame, espérame, a ver. ¿Un iPhone 4, en los primeros dos meses después de su lanzamiento, no era un símbolo de estatus? ¿En los primeros dos meses en su lanzamiento, el iPhone 4 no era un símbolo de estatus? Tal vez sí. ¿Tal vez, güey? Sí, güey, sí. ¿Tal vez? Ahora, lo traslado al presente. ¿El iPhone 5 no va a ser un símbolo de estatus? Bitch, please. O sea, güey, perdón, la verdad, ahí sí creo que prácticamente, nos quedan 30 segundos, güey, prácticamente mucho del impulso de compra de México va a ser el símbolo de estatus. Gracias a él. Al principio. Bueno, la otra nota relevante de la semana, hackearon a GoDaddy, después GoDaddy sale y dice que no me hackearon. Yo solito me equivoqué. Yo solito me equivoqué. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, nos quedan 20 segundos. Agradecer a nuestro patrocinador SAE Institute México. Los pueden seguir en su página, bueno, los pueden seguir en Twitter en arroba México SAE. Pueden ver la página en mexico.sae.edu. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el chat. Yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en arroba salvador lab. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iVincent-vega. Gracias. Si la quieren seguir a ella, arroba el ponejita. Gracias, hasta luego.